Buenos días chicos y chicas os traigo la guía de Dunion Sly Collection Para que consigáis el platino, gracias a Ratalikea Games que nos afectó en aquí y para que lo disfrutemos en el canal Es un platino de alrededor de unos 15 minutos e incluye dos juegos, Dunion Sly 1 y Dunion Sly 2 Primero vamos a por el primer juego que tardaremos unos 7 minutos en sacar todos sus trofeos Tenemos que llegar al nivel 13 Luego pasaremos al segundo juego y también tenemos que hacer lo mismo Llegar al nivel 13 para conseguir el platino, así que vamos a por él ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Suscribiros y campanita. Hasta la próxima cazadora de troféos y platinos.